Hola que tal, les saluda el profesor Héctor Santos de aquí el centro de formación técnica en esta oportunidad vamos a desarmar el agua del embrague de Citalica 150 un motor con balanceador, vamos a ver varios puntos importantes que tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado al desarmar estos motores que vienen con el segundo eje balanceador invitarles a los cursos, no se olviden y compartir el video que estamos grabando lo van a encontrar en mi canal de Youtube, aquí nos encontramos con Ruy Bain lo vamos a desarmar, tiramos los pernos tiramos los pernos, para que desarmamos este lado, para revisar y reemplazar los discos de embrague para que más, para hacer el mantenimiento al filtro centrífugo, mantenimiento que varios dejan de lado que no lo realizan, ya, es importante el mantenimiento al filtro centrífugo porque, gracias al filtro centrífugo tenemos una mejor lubricación a nuestro cigüeñal y a nuestro pistón, ya que este motor no tiene filtro de papel que viene por fuera y se reemplaza por fuera ya, utiliza el filtro centrífugo para poder para poder centrifugar el aceite que va a llegar a lubricar a nuestra billeta ya los empaques siempre que se quita, se desarma y hay que reemplazarlos listo, aquí tenemos la tapa del embrague ya, su varilla de medición, el brazo de embrague ya, la cubierta antes de empezar a desarmar vamos a mencionar el sistema que se encuentra en este lugar en este lado del embrague empezamos por aquí, tenemos el filtro centrífugo que siempre debemos de hacer su mantenimiento cada 15.000 kilómetros limpiarlo, ¿cuál es el método? quitar la cubierta de embrague junto con un cambio de aceite, quitar la tapa limpiar toda la suciedad quitándolo para afuera y volverlo a poner y armarlo es parte del mantenimiento al motor ya que no cuenta con el filtro de papel esa es la limpieza que se tiene que realizar ya, no se olviden, una recomendación para los usuarios que tienen sus motocicletas ya, informarse un poco para cuidar a sus motocicletas ya, y los técnicos también pues siempre realizan esa limpieza ¿qué más tenemos por aquí aparte del filtro centrífugo? tenemos la bomba de aceite, una bomba trucoidal que se mueve a través del cigüeñal con una cadena se mueve, gira y realiza una succión y presión de aceite para lubricar las partes donde el aceite no llega por salpiqueo ya, tenemos dos engranajes debajo del engranaje primario que son los engranajes que van a ir sincronizados que es del balanceador ya, estos van en punto y a este lado tenemos nuestro embrague y en la parte inferior el mecanismo de cambios ya, ahora lo vamos a ver vamos a empezar retirando nuestro filtro centrífugo ya, con el desarmado ya, estamos quitando el filtro centrífugo estos tornillos han estado robados lo hemos golpeado un poco para poder quitar ya, está para reemplazar uno el otro todavía puede trabajar ya, utilizar un destornillador de impacto para poder extraerlo es mejor ya, quitamos los tornillos quitamos nuestra tapa y vemos la cantidad de metal que llega acá y sale, miren, observen ustedes mismos como brilla el aceite observemos aquí estos metales que son desgaste de un engranaje en la caja de velocidades ya estos metales antes de llegar a lubricar la biela y el pistón acá se van a centrifugar si no limpias esta parte del filtro centrífugo todos estos metales van a llegar a donde? a la biela y al pistón ya es por eso que tenemos que realizar su limpieza en un mantenimiento ya y dos cuando el motor presenta problemas en la caja de cambios en la caja de cambios ya lo recomendable es hacer la reparación en ese momento porque si seguimos manejando con la caja de cambios con problemas los metales van a circular en el motor ocasionando daños en todos los rodamientos del motor en la biela en el pistón y los demás mecanismos ya y luego cuando se desarma uno ya piensa que solamente se va a cambiar la caja de cambios pero no el tiempo con el que has trabajado con tantos metales dentro del motor han ocasionado desgaste vuelvo y repito cigüeñal piedra pistón rodamiento entonces ya se tiene que hacer una reparación general así que cuando cambiemos aceite veamos metales lo recomendable y lo correcto es desarmar el motor para reparar en ese momento seguir manejándolo así va a ocasionar más desgaste si la reparación va a ser muy cara vamos a terminar cambiando el motor porque la reparación va a salir muy alta no le va a convenir reparar ¿ya? entonces quitamos ahora nuestra contraperca ¿ya? esta tuerca aquí extensión ya, a ver, a ver si no tenemos el trabador de engranaje primario utilicemos una barrita una varilla de aluminio para no malograr los engranajes ¿ya? cogemos así evitamos poner desarmadores planos porque esos engranajes se malogran se rompen empezando el destornillador de impacto listo para su mantenimiento se quita la tuerca y todo este filtro hay que lavar un filtro centrífugo que lo usan varios modelos de motocicletas y otros han pasado de usar el filtro centrífugo por utilizar el filtro de papel aquí lo han golpeado a la tuerca para quitarlo de repente no han tenido la llave que se encuentra en cualquier lado ahora la llave de torre y pues han golpeado con desarmador se le pasó el desarmador y le hicieron una perforación al filtro centrífugo está para cambiar ya se puede romper en el trabajo y la reparación que estás haciendo no va a durar ya y ahora vamos a proceder a desarmar el lado del embral ya quitamos la varilla de accionamiento con su rodamiento ya quitamos los pernos que se quedan a la placa de accionamiento aflojemos por partes iguales ya que la presión de los resortes se tienen que liberar liberar por partes iguales mira y tenemos ¿no? quitamos los resortes del embrague ya acá también tenemos una tuerca tipo torre que también algunos motores lo llevan los ejes vienen con un seguro siger otros vienen con la tuerca ya vamos a aflojar también aquí se coloca un trabador con cuatro huecos para trabarlo ya vamos a poner con la pistola también va a salir en este caso va a girarse así que voy a agarrar un poco presionado el torque y la velocidad con la que tira la neumática nos ayuda a no colocar el trabador para aflojar pero para ajustar si tenemos que trabar y torquear ya recuerden que la pistola neumática mayormente se debe utilizar para aflojar la tuerca con su arandela ya las arandelas son cóncavas especiales para que hay un buen ajuste ya tomamos por ahí listo ya podemos aquí sacar el paquete de embrague ya tenemos la placa de presión pero si tiene desgaste un poco está para reemplazarlo lo dijo si están quemados ya lo dijo de metal están cristalizados se ve un color brilloso medio negro están para reemplazarlos también y el cubo de embrague también pues tiene un desgaste tanto en la parte inferior donde tiene contacto con el disco de fricción y en la parte de acá también los discos metálicos han golpeado al cubo de embrague esto necesita ser reemplazado tenemos la arandela estriada o arandela espaciadora que también ya lo quitemos y ahora vamos a quitar nuestro nuestra bomba de aceite quitamos la placa la protección nuestros perritos vamos a quitar la pistola está bien vamos a tener que aflojarlo con la alcoge por favor acá con el trabador de aluminio o también con el trabador de piñón primario esta pistola de neumática perdón eléctrica de impacto no tiene tanto torne como la más grande quitamos el engranaje esta cadena está muy holgada observemos eso en un momento antes de desarmar miren está muy suelta ya para golpear el embrague y también pues se puede salir o romperse lo vamos a reemplazar ya quitamos el engranaje la cadena es un engranaje que va en su bañal ya podemos quitar nuestro embrague está golpeado aquí es un mínimo todavía está bien tiene movimiento si tiene bien está gastado los jeves los bujes que llevan adentro así que eso pues necesita ser reemplazado ya se va a reemplazar la cadena listo por este lado tenemos nuestra bomba de aceite ya es importante que se cambie la bomba de aceite ya quitamos los pernos de la bomba su eje y quitamos la bomba de aceite miren sin necesidad de desarmarlo al encontrar tanto metales en el motor producto de la caja y otros problemas que tiene adentro ya no es necesario desarmar esta bomba porque adentro va a estar rico ultra rayado porque el aceite que llegó al filtro centrífugo mejor dicho todo este aceite y toda esta suciedad que está aquí ha pasado por la bomba antes de llegar al filtro centrífugo pasó por la bomba y la llegó la bomba la tiene que cambiar si o si ya si o si se tiene que cambiar una bomba no lo reemplazas vamos a tener problemas en la lubricación la lubricación hacia donde biela pistón culata y la caja de cálculo ya continuamos con el desarmado retiramos el engranaje el engranaje primario tiene posiciones en algunos modelos que tiene cuidado como lleva dos engranajes aquí debajo del embrague en estos modelos de motores va un buje porque tenemos unos engranajes aquí la camallera tiene que salir más hacia afuera vamos a quitar esta tuerca tipo torre y esta va ajustado en sentido contrario a cualquier tuerca en común ya evitemos poner desarmadores aquí son engranajes trocoidales que son muy delicados al trabarlos se lastiman se maloran y luego salen sonidos sonidos de que la moto de repente no vino con ese sonido y luego sale sonado ya ponlo un momento vamos a continuar con el desarmador entonces no trabemos con un desarmador porque estos engranajes son trocoidales lo lastimamos y luego el motor va a tener sonidos no vino sonando pero de repente por lastimarlo va a empezar a sonar bastante cuidado con estos engranajes que son engranajes trocoidales vamos a trabar de que forma una varilla de aluminio una placa de aluminio o una moneda trabas esto cede cede a la hora de trabar va a ceder así que no lo va a lastimar tiene más dureza los engranajes son más duros que el aluminio así que va a ceder y no lo va a lastimar para aflojarlo es en sentido horario a la derecha salió la tuerca una tuerca diferente a la que va en el cibañano llevo una arandela ya arandela tiene sus puntos aquí por la suciedad no se puede observar pero tiene su sincronización acá está el punto aquí yo le acerco un poco más Rolando y se ven los puntos de aquí si se ven dos ceros van sincronizados ¿para qué? para que a la hora que el ciboyal gire el balanceador esté en una posición donde no se encuentre no choque y este eje balanceador ¿qué hace? absorbe las vibraciones del ciboyal para que el motor vibre menos ya y sea pues mejor la conducción y la vibración se reduzca vamos a quitar los engranajes ya tenemos uno aquí la chaveta está ahí que tenéis cuidado que no se nos pierda luego quitamos el otro están suaves así deben salir ya hay que revisar que no tengan golpes ya porque esos son bien ruidosos ambos lados que no tengan que no estén lastimados que no estén engastados ya adentro de este sólido y adentro tiene ya tiene un muelle que no tenga fuego tampoco porque si no luego cuando apretamos va a sonar va a ocasionar un ruido ya la chaveta también acá está presionada en el eje del balanceado hay que se quede aquí también ya se terminó este lado ahora nos falta el lado del mecanismo de cambios quieres aprender bien qué tipo de cambio lleva este motor si le han puesto los componentes correctos el brazo limitador la leva el eje de cambios es correcto pues los invitamos a estudiar aquí a nuestro centro de formación técnica tenemos experiencia tanto como instructor y también como técnicos ¿por qué? porque realizamos trabajos en el taller todos los días y vemos las fallas que se presentan día a día en los motores de estos modelos y otros modelos más esos tips se los va a dar aquí cuando lleven su curso ¿no? nuestro centro de formación técnica somos aparte de ser instructores somos técnicos que laboran en esta área de la mecánica de la bicicleta con bastante años de experiencia en este campo mi padre a nivel técnico mecánico de motocicleta y nosotros también seguimos nuestra rampa ¿no? siempre que te guste la mecánica o cualquier especialidad lo vas a hacer con pasión ¿ya? venga y continuamos grabando quitamos el eje de cambios ya siempre que salga suave porque podría estar doblado y eso ocasiona que el carro ingrese todo ¿vale? sale con dificultad puede ser por óxido o tanto óxido volvemos por allá quitamos el eje de cambios estaba sucio por eso que estaba duro acá que vamos a revisar rápidamente vemos acá desgastes en estos puntales aquí cambio este eje cambiado completo aquí también tiene desgaste aquí también tiene desgaste ¿ya? este es para el modelo de cambios uno para adelante y todo hacia atrás es diferente al otro cambio que todo para adelante o rotativo que es el mismo sistema ponlo por ahí tenemos aquí la leva de cambios o conocido también como estrella por la forma que tiene el brazo limitador brazo limitador tiene el nombre de limitar los cambios ¿ya? a veces es muy importante aprender el nombre técnico que el mismo nombre te da el funcionamiento del mecanismo o la pieza que se está trabajando ¿no? brazo limitador que se entiende porque va a limitar nuestros cambios en cada cambio que hagamos ahí se queda ¿ya? y lo otro que se le conoce también mucho también es rodillo ¿no? porque rueda ¿ya? en base al giro de la leva si la leva gira en sentido horario es porque los cambios son para adelante y si gira en sentido horario para adelante y luego hacia atrás el brazo va a ceder a eso entonces ¿dónde va el brazo? ¿a la derecha o a este lado? va a depender el modelo de cambio que lleve el motor ¿ya? quitamos nuestro brazo limitador tiene su resorte ¿ya? ¿tiene desgaste? sí miren ¿qué ocasiona cuando tiene este desgaste? dos cosas se traba el cambio o los cambios se regresan de segunda a neutro o de primera a neutro ¿ya? o lo por allá está para cambiar y luego nuestra leva de cambios tiene desgaste la leva bueno no es tan frecuente su desgaste pero aquí hay que revisarlo que no esté engastado y la parte donde el eje hace girar tampoco que no estén tan ovalados ya pongamos por allá aquí tenemos su pin que va con el selector de cambios listo se terminó desarmar el lado del embrague aparte del desarmado ¿ya? es importante aprender cada sistema como funciona para aplicarlo luego en los otros motores que también lo vemos aquí Honda, Yamaha Pulser y los diversos motores que tenemos scooters en automáticas y los demás motores mecanismo de cambios embrague cigüeñal bomba de aceite y contrabalanceador ya terminemos este lado ¿ya? para que vea el video completo pues en el canal de YouTube lo van a poder encontrar un saludo para todos y para invitarles nuevamente al curso que realizamos aquí en nuestro centro de formación técnica nos encontramos aquí con un alumno Rubén Rubén ¿de dónde eres Rubén? Juanco Juanco un saludo para la gente de Yata Miraflores muy bien y comparte muchachos con un like muy bien